Cuando terapia rap no está al alcance por pánico de mente Terapia moto disipa los trozos rotos de un trágico accidente Hoy soy cuarto pero más decente, he vuelto a sufrirme otra vez compa La enfermedad de un trompa, al espejo punchlines de corte con ración de puños esquitoides Pero no consigo que se rompa, ser antiguo estaba hecho pa' durar Hoy en día la obsolescencia programa afecta a media humanidad Mientras la otra media ciega y sin pensar Ni dejo de hablar porque soy un cuarto Medio de antes perdí la pasión por la vida y sus encantos Empiezo a divagar en mi cuarto Mofándome de mi talk por ser siempre tan exacto Parece que le voy llamando Espera, nunca cojas carretera a las 3 y 22 de un día cualquiera No, aquí llega el segundo 22 No te fías de un tío que lleva dos patitos en España Más tiempo que yo vivo, tercer doble dos Joder co, me queda poco, me quedo loco Cuando me lleguen los míos me los llevaré A cruzar fronteras, pasar barreras, huir de esta cabeza que no quieran Poder parar a sonreír y ser persona entera Hostias, la terapia me siguió funcionando Mira que alegría Sulta y saco como, solo necesito contactar con psique, psico, psique Mira soy yo, sal arriba, sube dar miedo Agitar conciencias con tu ego Plum, plum, pony, que te quiero